Con la presencia de Gilmar Lora, Alexander Kalens y Yoshimar Yotun en el equipo titular, Perú derrotó 1-0 a Corea del Sur en el primer partido de la gira asiática que disputará la selección, hasta el martes 20 cuando enfrente a Japón. El único tanto del encuentro lo anotó Brian Reina con asistencia de Paolo Guerrero en su retorno a la selección peruana, luego de casi dos años de inactividad. La jugada previa demostró una de las mejores jugadas colectivas de la era reinoso, luego de que se conectaran Yotun, Flores y Guerrero antes de que Reina mande un potente disparo cruzado que venció la valla coreana. Por el otro lado, Alexander Kalens abandonó el campo de juego a los 56 minutos y fue reemplazado por Luis Abrem. Con este y los tres cambios que se hizo en el mismo minuto, Gilmar Lora dejó su tradicional banda derecha y pasó a posicionarse como lateral izquierdo en reemplazo de Miguel Trauco. Finalmente, Yotun mostró un gran nivel en el mediocampo y disputó los 90 minutos. En Perú los únicos cambios con respecto a los últimos encuentros fue la vuelta de Paolo Guerrero y la modificación total de la línea defensiva durante el segundo tiempo. Perú terminó el juego con Abrem y Santa María como dupla de centrales, así como con Miguel Araujo por la banda derecha y la ya mencionada presencia de Lora por el sector izquierdo. No hubo debuts en este partido.